Las Galas Vamos a la música Una gaita que está donde hay que hablar En las redes sociales Un tema de Javier Sino Barbosa Se llama La Gaita Marinalco Coñera que chulada Así le pusimos Porque esta cumbia, esta gaita Lació precisamente En Marinalco Si señor Ahora Y es momento de los clubes de baile De que los clubes de baile Abran la rueda La Gaita Marinalco Sabroso Gaita de Colombia Suelo Y que se haga la rueda La Gaita Marinalco Así le va Sabroso Venga el pinche milenazo Para la gente de Toluca Luz de María Sensativos del sabor Pesca locos De las salones De la 16 De convoce Cristalocos De sus canales de peluchas locos El famoso pitonquito Barri del panqué Selecanecito Jatán 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 Para mi niña La chica Tormenta Para el amor platónico Para el discote Del hermoso vaquero Aguino San, 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 san Jatán Un amor, un amor Llegó mi niño El famosísimo El famoso candileo De colar romero Soy un candileo Jatán Para mi niña El guión La bandera sabrosa Desde Whisky Lucas La bandera borracha Chacatlaco Particola el guapo Héctor y Luis Selecantito Jatán Vamos a ver Oye que chula gaita La gaita peli blanco Para un bicho Y América Sanlán Colpan Puro barras blaneras Libertad de éxito Jatán Siempre Jatán Chula gaitita La gaita marinando Sabroso Colombia, Colombia, Colombia Bózele Esta noche En su llave Bani Ulias y Señor Y la chica La chica es siempre bien Bani no se ha partado Vente los brazos Bani no es un alto lujo Siempre contigo Gibran Jatán Sabroso Para un rio Półecos Santiago la banda de este año Que me va a cantar Si que yo Jatán Para vejique Manila Con Al Flip Esta es la gaitita La gaita Manila Jatán Para el chica Más Raists La gaita huerta Serpo Vigilas Gala Con Lucas Jatan Micochito Dorna Juizia Hasta Canadá Juanito García Ocollá Portadas Al cielo radio La Jumbita Lórico El Farón Este Pueblita Jatan Hermanos Hermanos Guacalaz El famoso Pana El Gavis Sonido Estereo Vega Ay Rica Gatita Para la ciudad de Guilazos De la Cuba La Cuba chiquita Alcaldía del Río Para la ciudad de Tigre La guinada de Puma Todos los papis Contigo hacia la tumba Jatan Micochito 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 San Pedro De Chuchulco Acá Micochito Jatan Esta noche Somos como los águilas Y los sancores En Chamblacia de Comulco Y a presentes Chiema En Chambelio y Chiris Y el Lobo plateado Chiema Gatiano Guitarra Venga la Gatita Venga Maninaldo Ay no más Bienvenidos Para Mechique Tormenta Ananías del Barrio Para que sean chútalo En Chútalo Dix Feliz Caminos Locos Lleva Gatito Jatan Para los ríos del barrio Agay Oye que chula Gatita Tierra Blanca Tierra Blanca La Tela Paz Sancera Balaní El Lobas Desde Alboleda del Río Donde Tierra Suprema Sabrazo 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 Venga amigo Vialelo fue que llegar Va a llegar a Puebla Y lo logré Llegará a Toluca Y lo logré camiocito Siempre te apoyaré El famoso cotizado Y su amor once Mi compañero cotizado Cabra Al recondición La organización La famosa AE AEB El Estandarte Surreado Mi compadre Diablo Digo Horacio Chupa Cabras Venga arriba Charalito Besito Sombra El Chino Sabas El Chíllalo El Oye Kevin Johnny Camino Mills El Johnny Bici Lucas Cabra 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 Que suena ganita Porque dijo el Chavo Del Ocio Eso, 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 eso Eso dijo el pirata ¿no? Vamos a pisar de regreso Aguateco El famosísimo Huasca La Nena Manjadera Sabrazo Ehhh Ehh, 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 ehh Bienvenidos Vamos allá San Martorito Ostotitlán Sábados 12 de febrero En inglesito Cadienes de Linares Todo confirmado Panel Simio Va con Nicolò Romero Lo favoroso Primo Salinas Panos 13, Asesino Pocholo, Enchico Malo, Peseyono Marmón y Pichurrias, Botón Cisazo, Maloguillo Cocol, Poco Yamini El Moto, Lóganos Callejero, El Vampiro Concendido, Sorrisas Amartolito, Hermello. Oye, que chulo mi violín, Beto, para Beto, a Cazurco, que nos acompaña, sí señor, en este programa especial, continuamos.